Para evitar el radar Y este va atrasado Este de aquí es de otro color Este los va arribando Tanta fuerza tiene un blanco que domina a un negro Allá viene otro blanco ¡Mira! ¡Uh, uh, uh! Laira, aquí ve esta solita que viene, cójala No hay, no hay, no hay como pasar No hay remo Y van atrasados esos dos males